El laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de erradicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021 y que se irán distribuyendo equitativamente entre los países que se lo demanden y a solicitud de los gobiernos de cada uno de esos países. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para todos los países de la región. Este acuerdo lo que le permite a Latinoamérica y a Argentina particularmente es poder acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna, tiempo en el que no hubiéramos podido haber accedido si no hubiéramos podido desarrollar este acuerdo. Para Latinoamérica los responsables de la cadena de producción serán Argentina y México. Espero poder hablar en un ratito más con el presidente López Obrador. Lo que para nosotros es una gran alegría. En Argentina, AstraZeneca eligió al laboratorio MavScience que será responsable de la producción de la sustancia activa de la vacuna. Esto es un inmenso desafío para la industria nacional y para nosotros es también un reconocimiento a la calidad de los laboratorios argentinos, en particular de MavScience. México será el encargado de envasar la vacuna y de completar el proceso de producción de la misma. Y finalmente, toda la producción se distribuirá en forma equitativa a demanda de los gobiernos latinoamericanos. Gracias. 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 Gracias.